Hay que defender Serginho No tiene a nadie a quien pasar Si sacan un buen centro pueden ponerse de nuevo por delante Va por la volea ¡Gol! ¡Ay, ay, 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 ahí está! Y toman de nuevo la delantera Hay que decir que fue un gol asombroso La pegó bien metiéndola en la portería Los dos jugadores conectaron muy bien sus movimientos aquí Un gol clásico Y tras el pico